Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras, amigos y amigas de Coordenada Sur, que se transmite por Avia Ayala. Hoy es 27 de agosto del año 2023 y esta semana hemos tenido noticias importantísimas en el contexto internacional, pero también noticias dramáticas. Una de ellas es el accidente aéreo que se produjo entre Moscú y San Petersburgo, si mal no recuerdo, de un avión Embraer en el que estaba el ex comandante, jefe, comandante en jefe del grupo Wagner, del grupo russo Wagner, Prigozín. Prigozín falleció en este accidente junto a miembros importantísimos de este grupo de paramilitares que apoyaban la intervención militar de Rusia frente a Ucrania. Pero también esta semana tuvimos la fortuna de ver el desarrollo de la cumbre de los BRICS, de esta asociación estratégica de cinco países que desarrollaron la decimoquinta cumbre en la capital de Sudáfrica, en Johannesburgo, entre el 23, 24 y 25 de este mes, con importantísimas conclusiones que vamos a analizarlas ahora. Me acompaña, por supuesto, mi querido compañero Andrés Salari. Espero que Andrés todavía, no sé si estás, Andrés, no sé si estás en Quito o ya retornaste a la hermosa ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal Andrés? Un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Juan Ramón? Acá rezando por la humanidad. A ver si alguien nos escucha por arriba, por abajo, o no sé dónde, Juan Ramón. Pero yo estoy en Quito, acá en el centro del mundo prácticamente. Ya cerramos la cobertura desde aquí. Y ahora voy a ir a otros destinos. Y seguiremos dándole vueltas a toda esta situación geopolítica global. que lo trabajamos todo el tiempo. Es una era de muchísimo movimiento, de mucha violencia, de mucha angustia, que muchas veces percibimos como con una especie de atmósfera apocalíptica por muchas cuestiones que suceden. Y que solemos plantear aquí, con el gusto de siempre, los domingos, a través de la pantalla de Lavia Yala en coordenada sur. Yo te propongo que antes de dar esta vuelta de la geopolítica más grande que vos presentaste con el encuentro de Johannesburgo en Sudáfrica, de los BRICS, con el tema de Prigocin, que está tan en boga y estuvo tan en boga desde la invasión de Rusia a territorio ucraniano, el papel de Wagner, de esos mercenarios. Lo hemos charlado mucho aquí. Pero vamos a hacer un puntito en Guatemala, Juan Ramón, porque estoy seguro que a vos también te preocupa la situación de Bernardo Arevalo, el hijo de Juan José Arevalo. Por primera vez, desde la Revolución Nacional guatemalteca de Arevalo y Arbenz, aparece un gobierno vinculado a un proyecto popular y ya antes de que asuma la presidencia se está hablando de amenaza de muerte, etc. Vamos a ver un informe chiquito para poner el tema sobre la mesa y después hacemos esa vuelta grande de la geopolítica. El Ministerio Público de Guatemala dio a conocer un plan para asesinar al presidente electo Bernardo Arevalo y su vicepresidenta. Según el comunicado, una estructura criminal integrada por pandilleros planeó el asesinato del binomio presidencial desde hace semanas. La denuncia se oficializó por medio de la Fiscalía contra Extorsiones. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión obtuvo una alerta e información relacionada a estructuras criminales de pandillas que podría poner en riesgo la vida del señor César Bernardo Arevalo de León. Arevalo ha estado al tanto de los acontecimientos a nivel latinoamericano y que han puesto en alerta a los candidatos a puestos de elección popular. La seguridad se ha reforzado, más ahora que su investidura como presidente de Guatemala es un hecho y los enemigos empiezan a fraguar planes para eliminarlo. Efectivamente, nos notificó, aceptaron las medidas cautelares a partir de la serie de indicaciones que hay que nos hacen temer la existencia de amenazas directas en contra de mi persona. A raíz de las amenazas y el acoso sistemático en contra del partido Semilla se materializó la primera protesta ciudadana frente al Ministerio Público luego del triunfo de Arevalo en las urnas. Lo lamentable es que con Fuedo Porras en el Ministerio Público nunca se va a lograr una investigación objetiva por un lado y por el otro lado ¿Cómo puede ser que el presidente diga que no hay un plan para asesinar a Bernardo Arevalo si es un foco de persecución? Peligroso, Juan Ramón, ¿no? Estamos presentando muchas noticias porque antes la violencia por ahí era en Medio Oriente pero ahora no sé si estamos en 2023 o 1973, Juan Ramón a propósito se cumplen 50 años pronto del golpe contra Salvador Allende muy peligrosa esta situación. A mí me extraña mucho que inmediatamente producidas las elecciones los resultados de esta segunda vuelta el primer paquete que se le ofrece a Bernardo Arevalo es una amenaza de muerte me extraña mucho sabiendo que Bernardo Arevalo es hoy elegido democráticamente un presidente que tiene un programa modesto es un programa que yo creo que encaja perfectamente en un proyecto socialdemócrata de un ajuste, yo diría, en la política social su umbral máximo, si tú quieres, de la agenda de Bernardo es la lucha contra la corrupción y si eso le afecta a los poderes constituidos en Guatemala que desde hace 40 años, por supuesto, están en manos de la derecha y de una ultraderecha violenta la reacción al parecer es comprensible pero la lucha contra la corrupción no puede desatar una suerte de atentado o amenaza contra Arevalo Arevalo lo que está proponiendo es política social una especie de agenda para mejorar la salud no está proponiendo una reforma agraria no está proponiendo la transformación del Estado Democrático Liberal de Guatemala hacia un Estado Plurinacional teniendo en cuenta el número de pueblos indígenas de Guatemala no está proponiendo para nada la nacionalización de nada no está proponiendo un programa revolucionario es un programa modesto ¿a quién le afecta este programa modesto? a los ricos seguramente les incrementará un poquitito de impuestos a los ingresos pero más allá de eso no creo que vaya ahora tampoco tiene un plan Andrés un plan de recuperar la soberanía guatemalteca la soberanía guatemalteca de alguna manera está hipotecada al comando sur ya te paso algunos datos ahí pero Arevalo es un tipo inteligente no se va a pelear con las Richards no se va a pelear con el comando sur tiene una agenda social tiene el proyecto de reconciliar al país tiene que atender los problemas más urgentes y entonces ¿dónde están los tiros? ¿dónde está la mira telescópica? ¿dónde está el gatillo fácil? esta es la pregunta del millón Juan Ramón esto me parece que demuestra una vez más la incapacidad para aceptar la democracia de las fuerzas conservadoras en todo nuestro continente apenas aparece un presidente porque además no veíamos presidentes o presidentes electos amenazados de muerte en Guatemala hace muchísimo tiempo y otra vez aparece un líder que puede acercarse al nacional y popular y este escenario de profunda desestabilización hace pocas semanas vimos el asesinato de un candidato aquí en el Ecuador y bueno hay que prestar atención incluso el corresponsal de Hispantebe lo mencionaba Arevalo está leyendo también la coyuntura de lo que sucede en la región y bueno es una situación delicada para nuestras democracias en toda la región y evidentemente esto no escapa a Guatemala con un presidente que como vos decías con posturas muy moderadas pero por lo menos representa una esperanza de un mínimo cambio para el Ecuador vamos a ver cómo sigue y obviamente ya le estamos poniendo un ojo y nuestra lupa aquí en coordenadas sur a la situación en Guatemala que vos sabés bien y siempre además lo comentás con mucha sensibilidad la historia de este país centroamericano con tantas muertes desde el golpe de Arbenz para aquí ahora sí te propongo que pasemos a la escena más grande global Juan Ramón a ver en las últimas semanas hemos visto el tema del golpe de estado en Níger el papel del colonialismo francés en esos países africanos sabemos y hemos repasado quienes nos siguen cotidianamente que hubo otros golpes de estado en los últimos años en Mali, en Burkina Faso con un espíritu anticolonial y en esta situación se produce por un conflicto en torno a la migración africana a Europa hace meses que el gobierno de Italia y de Francia mantienen un rifirrafe entre Giorgia Meloni la primera ministra de ultraderecha italiana y el presidente francés casi digo Sarkozy Emmanuel Macron y Meloni hace una declaración contra Macron muy fuerte vamos a repasarla y después de con eso nos vamos a hablar de África nos vamos a ir a la reunión del BRICS etcétera y además de un punto clave el papel de Rusia en esa lucha anticolonial que se está desarrollando en algunos países africanos también no casualmente se mete todo está todo en la misma bolsa con el apoyo de los mercenarios de Wagner es un combo difícil de explicar conflictivo contradictorio lo vamos a ir hablando otra vez hoy en el programa pero empecemos por lo que le dice Meloni al presidente de Francia vamos a verlo sobre todo porque le cosas van a hablar como se debe es que la Francia continúa a sfruttar l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica el signoraggio facendo lavorare bambini nelle miniere estraendo materie prime come accade in Niger dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità non ci venire a fare lezioni Macron perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa e liberare l'Africa da certi europei non accettiamo lezioni chiaro? Bueno, Juan Ramón esto no lo dicen los comunistas conductores de Coordenada Sur ni el diario Granma de Cuba ni Vladimir Putin ni nadie que se le parece fuerte la declaración a veces los políticos en los enojos y en las rabietas se les sale un sincericidio no? me parece que este es el caso de Meloni ojalá tuvieran muchas más rabietas Andrés para que se le salga para que tenga un pequeño acceso de honestidad intelectual y deja dejen las formas digamos no? para enfrentar la realidad lo que dice Meloni obviamente en parte es verdad creo que está poniendo el dedo en la llaga de hecho Italia es uno de los países que está más afectado por la migración por la presión que ejerce Francia y otros países occidentales Europa a través de la guerra contra los países africanos es decir la migración africana que está obligada a cruzar el Mediterráneo no es cierto para llegar a las costas europeas están provocadas por la guerra por la explotación inmisericorde infame infrahumana de los países occidentales de Europa y uno de esos países más coloniales más atroz en su comportamiento colonial ha sido por supuesto y es todavía Francia entonces Francia especialmente con el presidente Macron hoy día ejerce prácticas coloniales del siglo XIX cuando se distribuyó Europa el África eso no parece que no está cambiando parece que no ha cambiado y por eso hoy día la revolución la rebelión de militares nacionalistas que están apostando a recuperar sus recursos naturales hoy día está siendo condenado por las democracias occidentales de Europa Estados Unidos Canadá que además les retiran la ayuda como una especie de castigo a estos pueblos Níger entre ellos lo primero que hace lo primero que hace Alemania es retirarle la ayuda a Níger Canadá les retira la ayuda a Níger España les retira la ayuda a Níger Estados Unidos y de paso les envían emisarios como Nuland ¿no es cierto? u otros emisarios amenazarlos de que los van a invadir por el legítimo derecho a proteger sus recursos naturales entonces aquí hay un problema gravísimo y que y por eso te decíamos hace hace un mes más o menos que esta franja del Sahel está a punto de convertirse en un polvorín si Juan Ramón por ahí había unas imágenes creo que es la nota 4 hay un miles de voluntarios se acercan ahí están miren esos jóvenes si si se acercaron como voluntarios para sumarse al ejército de Níger caso que hubiera una invasión militar a su país y yo quisiera introducir un elemento más Juan Ramón que lo hace en en coordinación con la canciller Meloni con la primera ministra Meloni el canciller el ministro de relaciones de exteriores de Italia que es el papel no olvidemos Juan Ramón el papel de la OTAN en África con lo que hicieron porque esta región está infestada de terroristas islámicos y esto se desencadenó tras el derrocamiento y linchamiento de Gaddafi festejado como una como una gran conmemoración te recordarás y se acordarán muchos la imagen de Hillary Clinton entonces canciller de Barack Obama pero el ministro de asuntos exteriores de Italia Antonio Tajani de nuevo no lo decimos nosotros lo dice un funcionario europeo un alto funcionario de derecha además expresó hace dos semanas que la muerte de Gaddafi fue un grave error que provocó inestabilidad política en toda la región dijo textualmente fue un error muy grave que dejar que mataran a Gaddafi puede que no fuera el paladín de la democracia pero cuando acabaron con él llegó la inestabilidad política a Libia y África pasaron más de 10 años Juan Ramón y se siguen matando a tiros en toda la región y hay una estabilidad gigante me parece interesante que esto de nuevo no lo diga un espacio antiimperialista ni nada que se le parezca sino un canciller de derecha de Italia que además vive la crisis de los migrantes también pero Andrés se están advirtiendo yo creo que se están adelantando y esta es mi impresión la señora Meloni y su canciller se están adelantando a una crisis humanitaria de consecuencias no es cierto insospechadas no porque no va a ser una no va a haber ahí una diáspora solamente la población de Níger ahí vas a tener una diáspora de cuatro o cinco países que van a tener que lanzarse al al Mediterráneo para cruzar el mar y salvarse de la invasión de las intervenciones etcétera etcétera la situación está gravísima porque además hay un corte en la provisión de alimentos por el conflicto Rusia Ucrania hay una reducción entre comillas de la cooperación y la asistencia humanitaria hay problemas de abastecimiento energético etcétera etcétera por lo tanto es implosivo yo creo que la señora Meloni si está está preveyendo que va a haber realmente ahí una explosión pero el otro elemento que creo que es importante tomar nota a Andrés es que no hay posibilidades de resolver el tema de Níger que no sea por una intervención armada de la asociación de países ¿no? africanos de occidente de los países occidentales del África que son como como 14 creo y la intervención de Francia y sus compinches en este conflicto no le veo además la población ya le ha dado un plazo al que hoy día está al mando de Níger para que expulse al embajador de Francia y se retiren las fuerzas intervencionistas coloniales de Francia que hoy día todavía están en Níger y la canciller de Francia le dijo que no va a retirar al embajador que no reconoce al gobierno porque no es electo y que entonces no va a retirar al embajador en medio de esta gran tensión Juan Ramón nosotros habíamos visto hace algunas semanas y tratábamos de explicarnos el apoyo de un montón de ciudadanos nigerinos a Rusia se habían juntado frente a la embajada de Francia y con un espíritu anticolonial portaban banderas de Rusia Rusia está haciendo un trabajo político muy fuerte en esta parte de África con el apoyo también de los mercenarios de Wagner y yo encontré un material de la República Centroafricana un documental donde porque allí también hay una fuerte influencia de Rusia no es solo en Níger es en la República Centroafricana es en Níger es en Burkina Faso y es en Mali vamos a ver ese material porque ahí vamos a entender un poco por qué el apoyo a Rusia y por qué esos ciudadanos africanos salen con la bandera de un país que en principio queda tan lejos no solo geográfica sino también culturalmente vamos a repasar ese material a partir de d'aujourd'hui A miles de kilómetros de distancia de Kiev se hizo la bandera rusa en Bangui, capital de la República Centroafricana, una antigua colonia francesa. Estas manifestaciones las organiza una asociación antifrancesa y financiada por los rusos. Bueno, ahí está. Vamos a seguir con la nota, por favor. Vamos a continuar con la nota. Un aliado ruso indispensable en la República Centroafricana. Un país desgarrado por décadas de guerra civil, que se sumió de nuevo en la violencia el año pasado. El gobierno, amenazado por los rebeldes que rodean la capital, moviliza todas las fuerzas a su disposición. Al lado del ejército centroafricano, vemos hombres blancos, sus rostros aún enmascarados. Bajo la apariencia de un acuerdo de defensa con Moscú, miles de combatientes rusos desembarcan en la República Centroafricana. Los mercenarios que trabajan para la empresa Wagner, un ejército en la sombra al servicio del Kremlin, sin existencia legal. En el continente, Moscú se abre paso en detrimento de la influencia francesa. En las ceremonias florecen banderas rusas en carrozas donadas por el Kremlin. Los músicos de Moscú celebran la alianza. La propaganda comienza y Rusia está al mando. Un año después, el ejército y sus aliados rusos han empujado a los rebeldes fuera de las ciudades. En Bangui se reanudan las actividades. En la única universidad del país, los estudiantes vuelven a la escuela por primera vez después de la guerra. Entre ellos, Tresora Dome está terminando la carrera de derecho. Es un firme defensor de la intervención rusa. Después de sus clases, Tresor se detiene a las puertas de la universidad. Los rusos han levantado un monumento por la gloria de sus combatientes. Hoy es para dos o tres hijos. Hoy es para mi alrededor. Ellos van a proteger. Y yo, cuando veo esto, estoy seguro de que hay la seguridad. Estoy seguro de que cuando yo seré atacado, ellos serán aquí para protegerme. Entonces, cuando veo esto, tengo la gloria, tengo la gratitud y les aplaudo por todo lo que ellos han hecho. A ver, Juan Ramón, Putin y Rusia están haciendo un trabajo muy inteligente en esta parte del mundo y Estados Unidos y Occidente están haciendo un trabajo muy torpe. Tenemos una situación de la OTAN derribando un gobierno, avalando el linchamiento de un presidente, generando una inestabilidad regional durante años y unas fuerzas rusas que llegan para combatir a esos extremistas islámicos armados que asesinan a población civil en África y quien está bajándole el tono a eso y generando seguridad para la ciudadanía en esta parte del mundo son fuerzas rusas y de estos mercenarios de Wagner. Bueno, pero... ¿No ven esto en Washington, Juan Ramón? ¿Cómo? 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 ¿Andrés? No te escuché. ¿No ven en Washington esto? ¿Cómo operan? ¿Cómo...? Me imagino que están más ocupados hoy en encubrir los negocios de la familia Biden en Ucrania. ¿No? Hay una denuncia, un escándalo de proporciones contra la familia Biden, no solamente contra el presidente Biden, sino contra el hijo de Biden, que estaban cometiendo un conjunto de prácticas extorsivas, ¿no es cierto?, que obligaron a Biden, presionaron al gobierno ucraniano para destituir a un fiscal general ucraniano que estaba investigando los grandes negocios de Biden en Ucrania. Entonces, están preocupados, fíjate, en estos negocios familiares. Entonces, no ven esto. Pero la otra cortina de humo que no les permite ver, Andrés, es esta lógica, ¿no es cierto?, de superioridad cultural, este arraigo en su mentalidad racista, supremacista, que creen que los países africanos, ¿no?, fundamentalmente por el color, por la colocación geopolítica en el sur y por los recursos naturales que tienen, están obligados a ser los siervos, ¿no?, de la cultura supremacista norteamericana u occidental. Esa lectura es la que tiene Macron, es la que tiene el Estado francés, el Estado donde se supone que se ha producido la revolución francesa, ¿no?, para llevar adelante las grandes banderas de la libertad, la igualdad y no sé qué otras cosas más, ¿no? Lo mismo, Estados Unidos, es decir, es la misma lógica la de Washington con la de París, o la de Londres, o la de Berlín. Aquí no, aquí puede haber algunos matices, Andrés, pero en definitiva esta columna vertebral es la que sostiene el poder occidental. Si no explotan estos países, Andrés, el capitalismo empieza a languidecer. La existencia del capitalismo se debe a la explotación, a la intervención, a la guerra, ¿no?, y obviamente acompañada de la gran manipulación mediática global para ponerle cortina de humo y hablar de la democracia occidental cuando están masacrando a estas poblaciones que hace muy poco tiempo eran prácticamente los esclavos de Occidente. Entonces, ¿qué se podría esperar una lectura más inteligente hoy que Estados Unidos está en picada, está en declive justamente por el surgimiento de otras potencias que hacen contrapeso? Hoy se le puede pedir a Estados Unidos y a Europa que abran los ojos cuando están moliendo sangre, ¿no es cierto?, en las fronteras de Ucrania, están sacrificando un país. Yo me temo que esa mirada, incluso piadosa, cristiana, católica, no se va a producir porque aquí hay una supremacía, hay un interés económico y geopolítico que está por encima de cualquier consideración humanitaria. Bueno, me parece que ahora vamos a conectar todo esto obviamente con la reunión de los BRICS porque forma parte de la misma batalla geopolítica que se está dando y del declive de las apetencias estadounidenses que igualmente yo considero todavía que es un imperio dominante, sobre todo en el ámbito militar, es lo que marca la pauta y sigue teniendo un desarrollo y una inversión en ese sentido que sobrepasa al resto de las potencias y etc. Pero me parece que a esto, por ejemplo, a esto que estuvimos mostrando en estos minutos, Juan Ramón, esta burocracia estadounidense que se dedica a estudiar la geopolítica internacional para desarrollar sus apetencias imperiales, debería prestarle más atención y tener un abordaje más inteligente porque Rusia es evidente, ¿no?, que se los está sacando de las manos, por lo menos en esta parte de África. Vamos a hacer un corte y a la vuelta... Sí, Andrés, Andrés, permíteme un par de minutos. Claro, tu reclamo es absolutamente legítimo, ¿no es cierto?, la política exterior norteamericana debiera tener un enfoque distinto de ayudas o de asistencia al desarrollo, podríamos decir, ¿no es cierto?, de cooperación al desarrollo. Pero la mala noticia es que los Estados Unidos crearon el comando del África el año 2008, no precisamente para contener la presencia cada vez mayor de Rusia, ¿no? Entonces, su preocupación ha sido una preocupación militar, de seguridad. Está bien. Pero, Juan Ramón, Gaddafi, que era un líder antiimperialista en los 70 y 80, ya al final era amigo de Berlusconi, se había desarmado en acuerdos con Estados Unidos, ¿necesitaban destruir a Gaddafi o se podían aliar con él y explotar los recursos de Libia, que está lleno de petróleo? No podrían tener un planteo más inteligente, porque actúan como es infantil linchar a Gaddafi, que ya no era una amenaza en absoluto cuando se produjo el ataque a Libia, y ahora generaron una inestabilidad en toda la región. Pero no solo, una inestabilidad que afecta a sus intereses. Entonces, me parece que es una política estúpida la que llevan adelante, que es, no sé, está inspirada en una soberbia imperial, evidentemente, pero no sé, dedíquense a pensar un poco, porque Putin está pensando, evidentemente, ¿no? Bueno, hace muy poco tiempo, hace tres semanas, en Rusia se llevó adelante la cumbre Rusia-países africanos y el África. Y en esa cumbre, Putin ha tenido la destreza, la habilidad de cerrar 40 acuerdos militares con los países africanos. Dicho de otra forma, la presencia rusa en el África va a ser tan abrumadora que va a generar conflictos de naturaleza militar con la OTAN. Es decir, el otro territorio donde vamos a ver conflictos de distinta intensidad de violencia va a ser el África, Andrés, porque es una zona de disputa, no solamente de Rusia, sino también de China. China tiene una gran inversión en los últimos 15 años en los países africanos. Está desarrollando una gran infraestructura caminera, infraestructura industrial, infraestructura que ayuda al desarrollo de los países del África, mientras los franceses siguen chupando la sangre de los africanos, ¿no es cierto?, hasta exprimirla, hasta dejarla exánime. Y ahí están las consecuencias en línea. Y bueno, Juan Ramón, si los resultados los estamos viendo ahora en pantalla y vemos a miles de africanos con banderas rusas, los efectos de la política estadounidense en la región son un desastre. Cambien a los funcionarios de cancillería y el comando ese africano, reveanlo, porque ahí están los resultados de las políticas que están aplicando. Pero dedíquense un poco a pensar, trabajan para eso, Juan Ramón, tienen una estructura burocrática imperial para hacer injerencia en cada parte del mundo. Tienen un montón de gente que está cobrando un montón de miles de dólares para joder a toda la humanidad, perdón la expresión, pero es así. Hagan un poco un mejor trabajo, me parece. Ya creo que abandoné el antiimperialismo, Juan Ramón, les estoy diciendo que sean mejores imperialistas. Yo, en el próximo programa voy a sugerir que te vayas de asesor de la subsecretaria de Estado Nuland, querido compañero Andrés. Vamos a hacer un corte y después vemos lo del BRICS, porque ahí también es otra demostración del desastre que están generando. Vamos. Ahora estás viendo. Coordenada Sur. Continúas viendo. Coordenada Sur. La última cumbre del BRICS, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, concluyó con la inclusión de seis nuevos países miembros que harán de la organización multilateral uno de los bloques más sólidos, por no decir el principal, de todo el planeta. Cumbre del BRICS, consolidación de la multipolaridad. Hemos decidido invitar a la República Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán, al Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros de pleno derecho de los BRICS. La membresía entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2024. India apoya plenamente la ampliación del número de miembros del BRICS y acoge con agrado que se avance con consenso en este sentido. Podemos decir que los BRICS estarán rompiendo barreras, revitalizando economías, inspirando innovación, creando oportunidades y dando forma al futuro. La nueva arquitectura del funcionamiento mundial. Entre los acuerdos alcanzados por los países miembros, se consensuó una mayor representación de los países en desarrollo dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al igual que una reforma de este organismo mundial, altamente influenciado por los países representados en el G7. Compartimos nuestra visión de los BRICS como defensores de las necesidades y preocupaciones de los pueblos del sur global. Estos incluyen la necesidad de un crecimiento económico beneficioso, un desarrollo sostenible y una reforma de los sistemas multilaterales. Lo que la gente en varios países anhela definitivamente no es una nueva guerra fría o un pequeño bloque exclusivo. Lo que quiere es un mundo abierto inclusivo, limpio y hermoso, que disfrute de una paz duradera, seguridad universal y prosperidad común. Uno de los acuerdos a destacar será el uso de monedas locales en el comercio entre los países miembros, dejando a un lado el uso de divisas como el euro, el yen o el dólar, que son utilizadas como herramientas políticas por sus países emisores. El proceso de desdolarización está cobrando impulso. Como resultado, la participación del dólar en las transacciones de exportación e importación dentro de los BRICS está disminuyendo. El año pasado ascendió a solo el 28.7%. Al diversificar las fuentes de pago en monedas locales y ampliar su red de socios, el nuevo Banco de Desarrollo es una plataforma estratégica para promover la cooperación entre los países en desarrollo. La civilización humana es colorida por naturaleza. Crear división con la afirmación de democracia versus autoritarismo solo puede conducir al choque de civilizaciones. Los propios BRICS son un grupo diverso de naciones. Es una asociación igualitaria de países que tienen puntos de vista diferentes, pero comparten una visión de un mundo mejor. Cada vez son más los países que buscan participar de alternativas para fortalecer su comercio y cooperación con nuevas potencias que se consolidan en distintas ramas a nivel mundial, abogando por una integración más justa y que respete las diferencias culturales de cada uno de sus países miembros. A ver, Juan Ramón, una valoración muy cortita. De nuevo desde el lugar de asesor de la política estadounidense y una consulta para vos, a ver cómo lo ves. Me parece que China, Rusia y otras potencias, pero principalmente China y Rusia están entendiendo algo que Estados Unidos no ha logrado entender desde la Segunda Guerra Mundial para acá, que son dos conceptos muy básicos, soberanía y autodeterminación. Y en sus discursos esas líneas están muy presentes y son, desde mi perspectiva, lo que les está permitiendo posicionarse en un lugar de liderazgo a nivel global. No entiendo cómo Washington no es capaz de entender conceptos tan elementales. Se conecta con lo que veníamos antes. Y lo otro que te quiero preguntar es, ¿cómo ves vos estas escenas a las que estamos asistiendo en vivo y en directo? ¿Son una reconfiguración de los organismos internacionales que traíamos desde la Segunda Guerra para acá? ¿Es tan grande? Bueno, sobre la segunda pregunta, Andrés, yo llamaría la atención de la generación que hoy día tiene entre 20 y 50 años, ¿no? Debieran tomar nota de lo que están viviendo. Me temo, Andrés, que estamos asistiendo al parto, ¿no?, de un nuevo, de una nueva, de una reconfiguración del poder global, ¿sí? Los que nacieron, obviamente, en el 30 y que tenían 30, 40 o 50 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, asistieron al parto de un proyecto unipolar dirigido por los Estados Unidos, teniendo como aliados a la Unión Europea en el marco, incluso, militar de la creación de la OTAN en 1947 o 49, no me acuerdo bien. 49, creo. Bueno, ese proyecto de dominio global, post-Segunda Guerra Mundial a la cabeza de Estados Unidos y Europa, eso cada día está palideciendo justamente frente a esta configuración o reconfiguración de un nuevo bloque, pero no solamente es este bloque de los BRICS, yo creo que hay otros, como la Asociación del Asia-Pacífico, este otro bloque entre Rusia y el África, el otro bloque que también lidera China con una buena parte de los países de Medio Oriente y también del Asia-Pacífico, hoy día estamos asistiendo a esta especie de geografía más diversificada, si tú quieres a un fenómeno de la multipolaridad. Entonces, ya va a ser muy difícil rendirle pleitesía, culto, respeto, ¿no es cierto?, idolatría a Washington o a París o a Berlín, eso ya está prácticamente resuelto. Hoy día hay más capacidad de contrarrestar este poder tan secante que destruyó la paz internacional a partir de la década de los 90 con el ataque de la OTAN a la Yugoslavia, que la hizo trizas y que continuó luego del ataque terrorista a las Torres Gemelas, continuó con la guerra, con la invasión en Afganistán, el 2003 en Irán, con Obama en el 2011 contra Libia y luego contra Siria. Eso, Andrés, eso ya va a tener un límite y ese límite se llama BRICS. Hoy día son cinco países, del primero de enero del 2024 van a ser 11 países y la suma de los 11 países arroja esta cifra interesante de que van a constituir el 46% de la población mundial, los BRICS, y el 37% del Producto Interno Bruto Global. No es poca cosa. Y este nuevo bloque lo que está pidiendo es la reforma urgente de Naciones Unidas, la reforma de los señores de la guerra que deciden dónde van a atacar o cómo van a atacar en el Consejo de Seguridad. Las conclusiones de los BRICS han señalado que se necesita una urgente reforma del sistema financiero internacional post Segunda Guerra Mundial que tiene que ver con los Bretton Woods o con el Fondo Monetario y el Banco Mundial y lo que están proponiendo es muy bien, ya no vamos a comerciar en dólares sino vamos al comercio internacional en nuestras monedas nacionales y lo que tú decías, soberanía y autodeterminación. Y estos señores de Occidente, Estados Unidos y sus amigos, lo que proponían es globalización pero bajo el gobierno global de Washington y de Bruselas y eso ya prácticamente está pasando a la historia. Juan Ramón, mira esto. Esto es exactamente lo que acabas de decir. Están pasando a la historia. Vamos a ver una declaración del pasado. Ya la vimos en Coordenada Sur. La vamos a repasar. Marco Rubio está en inglés. Es solo unos segundos y yo después voy a ayudar o voy a explicar lo que dice Marco Rubio. Pero vamos a verlo en una declaración a la cadena Fox hace un par de meses. Look, it goes beyond these things that just today, Brazil, in our hemisphere, largest country in the Western Hemisphere south of us, cut a trade deal with China. They're going to from now on do trade in their own currencies, get right around the dollar. They're creating a secondary economy in the world totally independent of the United States. We won't have to talk about sanctions in five years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar that we won't have the ability to sanction them. Dice Marco Rubio, y esto es lo que no entienden desde el norte, Juan Ramón dice, hoy Brasil y China han hecho un acuerdo para dejar de usar el dólar en nuestro hemisferio, dice, ¿no? No dice nuestro patio trasero, pero es lo que está de fondo en la declaración. Y dice, dice Marco Rubio, en cinco años no vamos a poder aplicar sanciones porque ya no usan el dólar. Como si la única política que tuvieran Juan Ramón y la única directriz en materia de geopolítica internacional sea aplicar el garrote cuando algo que hace un gobierno que no les gusta utilizan el garrote para atacarnos, ¿no? Para aplicar sanciones, etcétera, etcétera. No vamos a poder aplicar sanciones porque ya no usan el dólar. Esta es la batalla geopolítica que está dando el BRICS. Al utilizar otra moneda. Y esta es la postura de un imperio en declive que no entiende que tiene que haber otra política que no sea haces algo que no me gusta y te meto sanciones económicas, te bloqueo, mato de hambre a tu pueblo. Por favor. De nuevo, tengan un poco más de inteligencia para dominar al mundo si es el proyecto que tienen. No. El proyecto que tienen, Andrés, es un proyecto imperial. No olvides que gran parte de la historia de la humanidad ha estado signada, ¿no es cierto?, por la preeminencia de imperios. Nosotros en la región hemos vivido, ¿no es cierto?, el dominio imperial de España, de Inglaterra, de Francia, hoy día, bueno, de Estados Unidos. Somos parte de esa larga historia de dominación, de aplastamiento colonial. Eso no va a cambiar, me temo que no va a cambiar. El señor Marcos Rubio, ¿no es cierto?, va a envejecer con esta aspiración utópica, ¿no?, de creer que el mundo tiene que estar sujeto a las decisiones de este poder norteamericano que se cree predestinado a gobernar el mundo. Y seguramente terminará sus días viendo, ¿no?, el colapso de su imperio. En 20, 30, 40 años, China va a ser de lejos la economía más poderosa del planeta. Hoy día, 70% de la capacidad económica que tiene el BRICS, hoy día la tiene China. 70%. 19 mil millones de dólares. Es, por supuesto, ¿no?, es prácticamente la cabecera de playa. Y entonces, acá, hay esta tremenda, yo diría... Este señor es de la edad de piedra que estamos viendo ahora en la pantalla. Exactamente, El señor va a seguir, ¿no es cierto?, patinando con la teoría de la doctrina Monroa, de que nosotros tenemos que ser, ¿no es cierto?, sus perritos falderos. Y no se ha dado cuenta que a Estados Unidos hoy día ya no le respeta buena parte de la población de América Latina. Y en buena parte de la América Latina hoy día hay una gran rebelión. Y el tipo este no se da cuenta de eso. Desde su escritorio cree que, llamando por teléfono a presidentes, a dirigentes políticos de ultraderecha, cree que va a ordenar el mundo. No, América Latina y el África y Medio Oriente y el Asia están reconfigurando el mundo. Lo que le hace falta a América Latina, Andrés, ojalá, se inspiren los presidentes entre comillas progresistas de América Latina, se inspiren hoy día en lo que está haciendo Lula como presidente brasilero. Lula está poniendo el sello de América Latina solito. Está solo Lula. Todavía no se incorporó a la Argentina. Ojalá lo haga, aunque ya la ultraderecha ha anunciado que se va a retirar si es que el presidente Fernández se incorpora a los BRICS. Al día siguiente la ultraderecha va a retirarse de los BRICS. Claro, sacrificando a su pueblo, a la economía. Y después la Argentina ¿dónde va a exportar la soya? ¿Dónde va a exportar la carne si se retira de los BRICS después de eso? Y entonces necesitamos más Lulas, Andrés, en América Latina que pongan, que representen la voluntad de los pueblos. Y estamos cansados de los gringos, estamos agotados de su soberbia, de su imposición, de sus imperativos militares, geopolíticos, amenazándonos con quitarnos el litio, ¿no es cierto? Con darnos golpes de Estado, estamos cansados de sus amenazas para matar a nuestros presidentes, necesitamos ser más libres, que tengamos más capacidad de autodeterminación. Y eso es inteligentemente, extraordinariamente inteligente, Lula lo está haciendo con el Brasil y nuevamente ha metido al Brasil, ¿no es cierto? a contrapesar la en el marco de los BRICS hacer un gran contrapeso frente a Occidente y nos está abriendo espacio, Lula, nos está dando la oportunidad de incorporarnos a este bloque que le está quebrando el espinazo, ¿no es cierto? al sistema financiero internacional, a Estados Unidos y sus amigotes y eso es lo que necesitamos, necesitamos ese ejercicio de soberanía, de patriotismo regional, no de patriotismo local, porque eso creo que ya casi como que está agotado, nuestras fronteras territoriales ya no soportan el imperativo de un gran proyecto transfronterizo, necesitamos pensar como Bolívar pensaba, ¿no es cierto? en la patria grande, ese es nuestro destino, Andrés, pensar como América Latina y el Caribe para formar parte de los BRICS, para contrapesar, tener mejor peso, mayor peso geopolítico en la geopolítica global, necesitamos eso y a no ser pongos, peones, esclavos de los gringos ni de los europeos, hay que quebrar a mallas, querido Andrés. Juan Ramón, un abrazo grande, seguiremos pensando desde esta ventana de coordenada sur a través de la VIA YALA a partir de las 8 de la noche del domingo que viene, me atrevo a decir Juan Ramón que esta ventanita que abrimos es una pequeña demostración de que otro mundo es posible, te mando un abrazo. Gracias Andrés, por supuesto, otro mundo tiene que ser posible porque no nacimos, como dice Galeano, para ser esclavos, no tenemos conciencia para ser esclavos, tenemos conciencia para revelarnos y ahí están nuestros grandes mártires, héroes, epónimos de la liberación de América Latina, ahí está Catari, ahí está Bolívar, ahí está Sucre, Santa Cruz, ahí está San Martín, ahí está Sandino, ahí está el Che, Fidel, Evo, ahí están, esa es la ruta de la liberación de América Latina. Un gran abrazo Andrés y un gran abrazo para nuestros compañeros y compañeras que nos ven domingo a domingo, hasta la próxima semana, feliz semana, gracias Andrés, un abrazote. ¡Gracias!